¡Aplausos! Gracias. Muchas gracias. No crean, no vayan a creer que me resulta demasiado fácil hablar en un día como hoy, aquí, aquí, que me trae fuertes e imborrables recuerdos, hace poco más de 11 años, desde este lugar, no aquí adentro, todavía estábamos afuera, en la calle, pidiendo justicia, memoria y verdad, él, un integrante de la generación diezmada, él, que 30 años antes, 30 años exactos antes de haber sido elegido presidente y haber hablado ante el pueblo en la Asamblea Legislativa, había estado en la plaza, junto a otros miles y miles de compañeros que hoy no están, él, justamente él, venía junto a todos ustedes, y cuando hablo de ustedes no solamente hablo de los que están aquí hoy presentes, sino a miles y miles de argentinos que durante mucho tiempo habían luchado para recuperar la memoria, la verdad y la justicia, y él ese día, con una emoción casi descontrolada, le brotaron, no del corazón, creo que de las tripas, lo que venía juntando durante tanto tiempo. y vino precisamente a recuperar esta casa y me acuerdo cuando ingresamos a ella por primera vez, muy fuerte, mucho dolor, mucha tragedia, una vibra fuerte que venía y que por momentos sentías que no la ibas a poder soportar con el cuerpo, es difícil explicarlo, pero debo confesarles que no solamente a mí me pasó, algunas personas que me acompañaban, también sintieron lo mismo, sin embargo, no nos quedamos detenidos en el tiempo, al contrario, avanzamos hacia el futuro, avanzamos hacia el futuro porque decidimos transformar tanto dolor, tanta tragedia y tanta ausencia en amor, en alegría, en música, en presencia y recuperar este lugar para todos los argentinos, hoy quiero agradecer al directorio de las organizaciones de derechos humanos que me han conferido esta inmerecida distinción de hacedores de memoria, yo no soy nacedora de una sedona de memoria, simplemente no me hago la estúpida y miro para otro lado, es muy simple, no me hago la estúpida y miro para otro lado, no, no, yo no hago la memoria, la memoria, la memoria está en cada abuela, la memoria está en cada madre, en cada uno de los familiares, en cada uno de los hijos y en cada uno de los 119 nietos recuperados que son la exacta demostración de que la memoria no es solamente hacer justicia y verdad con el pasado, sino que es esencialmente mirar hacia el futuro para recuperar todo lo que nos arrebataron. Yo siento que hoy es un día de inmensa alegría, sé que desde algún lugar, porque saben que creo mucho en Dios, no se está mirando, no sé por qué será, pero recién cuando apareció en la imagen del video, vino una corriente de viento que nos derribó los vasos arriba de la mesa, ustedes dirán, esta se ha vuelto mística y loca, eso déjeselo a algunos que dicen que estoy loca, pero ustedes piensen que tengo sentimientos y corazón, que fundamentalmente, y que para seguir viviendo tengo que creer que en algún momento lo voy a volver a ver. Y transformamos... Y transformamos este lugar. Algunos se preguntarán por qué Alicia está sentada aquí junto a nosotros, junto a Charly, junto a Estela, por qué ella, como Ministra de Desarrollo Social, conduce el Programa Nacional de Argentina Trabaja de Cooperativistas. Cooperativas, aquí trabajaron en la reparación de 21 edificios, en la construcción sobre ruinas de la Secretaría de Derechos Humanos, que ya funciona y trabaja aquí en la ex ESMA, aquí en la nueva sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación Argentina. Aquí está la sede de Madres, línea fundadora de la Asociación de Madres de Hijos, aquí a mis espaldas el edificio de familiares de detenidos y desaparecidos. Todo este trabajo fue hecho por más de 1.400 cooperativistas organizados en más de 130 cooperativas de trabajo. Por eso, este casco que simboliza el trabajo está junto a esta distinción. Y lo más importante, tal vez, algo de género, pero el 70% de los cooperativistas que lo han hecho son mujeres. Sí, 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 compatriotas, mujeres capacitadas por el propio Ministerio en el trabajo de albañilería. Ustedes las pudieron ver en las fotos, pegando ladrillos, haciendo baños que funcionan perfectamente, se los puedo asegurar. Mujeres que no tenían ocupación, pero fundamentalmente que tampoco tenían capacitación para lograr un trabajo. Porque, a ver, para aquellos que creen que a los argentinos no les gusta trabajar, lo que pasa es que hay argentinos que nunca fueron capacitados, ni siquiera pudieron estudiar. Entonces hay que capacitarlos para que puedan tener una ocupación y un trabajo. Es parte también de la labor y de la función del Estado. Los llaman algunos, despectivamente, planeros o choripaneros. Miren, porque dicen que son subsidios. Muy pronto, muy pronto, muchos argentinos se van a enterar que ellos, que siempre criticaban a los otros porque decían que tenían subsidios que les pagaba el Estado, se van a dar cuenta que ellos también tenían subsidios que les pagaba el Estado. Muy pronto. ¿Y saben qué? Son subsidios bastante más injustos. Porque lo que ellos llaman subsidios y que simplemente derechos que la gente tiene que el Estado les garantice a ellos y a sus hijos educación y salud porque no tienen un trabajo registrado o porque no han conseguido ocupación, a ellos también el Estado les pagaba numerosos subsidios pese a tener trabajo, ocupación, casa, auto y vacaciones. Porque saben que ha habido un formidable plan comunicacional que no es solamente en la Argentina, es regional. Es convencer a los sectores que han ascendido socialmente que el resto, si no lo ha hecho es porque no quiere trabajar, no sirve. Y que los que han ascendido lo han hecho por mérito propio, no producto de políticas públicas que los han acompañado en el esfuerzo y en el trabajo. Porque yo me pregunto, antes del año 2003, los que hoy tienen trabajo, los que hoy tienen empresa, los que hoy han agrandado el comercio o han abierto un comercio, no tenían inteligencia, no tenían capacidad de trabajo, de sacrificio para hacerlo. Claro que sí. Lo que pasa es que el Estado en ese momento no tenía políticas para los argentinos. Tenía políticas que le quitaban cosas a los argentinos. Y si de algo me lo orgullezco, es que este espacio político, este proyecto político que nació en el 2003, vino a dar, reparar derechos a todos los argentinos, a los 42 millones, sin reparar ni distinguir. Sin distinguir. Porque en los procesos de inclusión social no hay posibilidad de hacer distinciones y decir a este porque piensa de una manera no lo incluyo y al otro sí lo incluyo. ¿Saben por qué? Porque son políticas universales. La política de empleo, la política de industrializar el país para generar más de 6 millones de puestos de trabajo es una política universal. La política de las universidades. Hoy he promulgado dos leyes de creación de universidades, la de San Isidro y la de San Antonio de Areco. 21 universidades creadas para que más argentinos y argentinas puedan acceder a la educación superior. Libre, nacional y gratuita. Como pocas partes en el mundo. Tal vez, tal vez, esa gratuidad de la enseñanza pública superior sea una de las claves, una, una de las claves de este proceso de movilidad social ascendente que tanto ha caracterizado. Disculpenme la utilización de movilidad social ascendente. Suena muy a facultad de sociología. Con perdón de los de la facultad de sociología. No quiero ofenderlos. ¿Saben qué es? Progresar. Pelechar, le pueden llamar también algunos. En definitiva, poder decir que en estos años todos los argentinos han podido decir que el día de hoy fue mejor que el de ayer. Cosa que no sucedió durante décadas. Donde cada día que pasaba era peor que el día anterior. por eso por eso él vino aquel día a reparar a reparar lo que durante años las organizaciones de derechos humanos habían luchado. y la verdad que cuando él asumió en el año 2003 los derechos humanos no estaban en la agenda. En ningún focus group surgía que los derechos humanos eran una preocupación de los argentinos. ¿Saben qué? Somos una generación donde no necesitamos focus group. nosotros tenemos una lectura de la realidad y además tenemos convicciones para transformar esa realidad que fue la que nos permitió darle a la Argentina el lapso de gobierno de mayor estabilidad y gobernabilidad política institucional económica y social de la que se tenga memoria porque porque la gobernabilidad no se mide por cómo nos sonreímos o nos miramos entre los dirigentes de los distintos partidos políticos. a veces nos sonreímos más a veces nos sonreímos menos a veces en el Parlamento hasta nos ladramos muchas veces pero la verdad que la auténtica gobernabilidad la que le sirve a una sociedad es la gobernabilidad de las calles la gobernabilidad de la integración y de la inclusión social y si no miren lo que pasa en otros continentes desde los cuales siempre nos miraron como gobiernos populistas o tal vez como algo menos miren lo que pasa en la vieja y civilizada Europa cuando uno ve esas colas de miles de inmigrantes a los cuales no se les permite pasar porque hay alambrados de púas que impiden que ingresen miren lo que pasan en sociedades donde fuertes corrientes inmigratorias no son integradas y van generando exclusión y lo que es peor en una sociedad resentimiento no hay nada peor en una sociedad que el resentimiento hacia los que más tienen porque no le permiten acceder a los que menos tienen a los bienes sociales por eso les digo a todos mis compatriotas a los 42 millones de argentinos tenemos que entender que la gobernabilidad que la seguridad esa palabra que solo se vincula con el uso de la fuerza policial está dada fundamentalmente cuando una sociedad está integrada y tiene inclusión social porque entonces cuando hay inclusión e integración social hay menos violencia es de manual pero parece que algunos no lo quieren entender por eso este lugar que supo ser un infierno como lo fue también el país este lugar al cual nos asomamos en aquel 2004 dicen que cuando uno asoma al abismo algo del abismo también entra en uno pero nosotros no permitimos que ese abismo nos penetrara nos invadiera para ello utilizamos el amor la alegría y los que nos dieron el ejemplo como nadie y yo quiero agradecérselo es a los que están sentados en esa mesa a vos Charlie en nombre de hijos aguado con ese sentido con ese sentido del humor yo le decía una vez a máximo porque los escuchaba muchas veces hablar a Juan aguado y a otros también y eran ciertos chistes como a mí me hacían como de humor negro como pueden como pueden decir esas cosas sobre sí mismos no te das cuenta Cristina me dijo que es una forma de defenderse y de poder superar me acuerdo quiero contarles como anécdota porque me quedó grabada un día estábamos comiendo y estabas vos Sanini también creo Sanini otro compañero guado guado y yo y en un momento nos pusimos a discutir qué nos parecían los padres y cómo él había sido tu papá y el mío y no no era así entonces empezamos con interpretaciones y guado observaba en silencio y no decía nada bueno medio que empezamos a discutir entre tres y cuando terminamos que terminamos medio enojados los tres porque estábamos discutiendo sobre nuestros padres y cómo influían y que esto y que lo otro él nos miró y dijo ¿vieron? yo ese problema nunca lo tuve así que sí y a mí me quedó porque yo no sé yo no sé si a mí hubiera pasado lo mismo si hubiera estado así no lo sé posiblemente con mi forma de ser no lo mismo que cuando me tocó como senadora en mi banca aprobar la anulación de las leyes de obediencia de vida y punto final y recordé la lucha de madres y abuelas y dije yo no sé si hubiera tenido tanta paciencia para esperar tantos años justicia porque era caminar marchar caminar pedir y pedir y solamente puertas que se cerraban oídos que no escuchaban sin embargo jamás un gesto de violencia jamás una palabra de odio o de venganza solamente pidiendo justicia y discúlpenme yo sé que voy a decir algo que seguramente mañana me criticarán mucho pero no me importa lo digo cuando yo las veía ellas que habían perdido a sus hijos y a sus nietos porque muchas de sus hijas fueron llevadas embarazadas y reaccionaban de esa manera y después yo veía como cuando en el 2001 por ejemplo vino el corralito todos se lanzaban histéricamente contra los bancos con martillos y querían romper los bancos también tenían razón se habían quedado con la plata y era una reacción por ahí correcta pero fíjense son las cosas que yo pensaba el otro día la pucha a estas mujeres se les quedaron con los hijos y los nietos y sin embargo nunca hicieron nada y eso no lo podés recuperar más porque los ahorros hasta se los devolvimos con el BODEN 12 pero a los hijos de ella todavía no se los pudimos devolver los argentinos no le pudimos devolver todavía a muchas de ellas todavía hay hijos que buscan a sus hermanos todavía hay abuelas que buscan a sus nietos ya sabemos que los hijos no van a aparecer más que los desaparecieron definitivamente y que nunca los podremos devolver pero por lo menos compatriotas por lo menos compatriotas hemos hecho un acto de memoria de verdad y de justicia y quiero también señalar que en este sentido somos un país modelo en el mundo ayer recibía la felicitación del presidente de Francia y uno de los párrafos de la felicitación estaba precisamente orientado expresamente a felicitarnos por la tarea que hemos hecho en la lucha contra la impunidad por eso digo argentinos que este tema el de los derechos humanos es uno de los pilares fundantes pero no de un espacio político sino que es un patrimonio de los argentinos que pueden exhibir ante el mundo con orgullo porque no necesitamos ningún tribunal ad hoc no necesitamos que ningún otro organismo viniera lo hicimos aquí adentro ejemplo en el mundo y no nos detuvimos allí porque también en estos años con las políticas de recuperación tengo acá la cifra hemos recuperado la voz recuperaste 119 nietos pero el estado argentino ha recuperado 35.346 niños que también se habían extraviado porque pasan estas cosas en la república argentina no concebimos a los derechos humanos solamente como lo que ocurrió durante la dictadura derechos humanos es lo que hoy el primer grupo de músicos porque en este espacio también quiero contarles hay más de 400 jóvenes muchos jóvenes de las villas muchos jóvenes de los barrios que están aprendiendo música y me recibieron con la palabra libertad la palabra más maravillosa libertad que puede existir en una sociedad y decía la canción decía la canción si mal lo recuerdo porque no la conocía libertad para la sociedad porque si no no voy a poder candombear era algo así y quiero decirles que en nombre de esa libertad no nos detuvimos en recuperar aquí el sitio de la memoria que inauguramos hace poco tiempo los edificios que inauguramos hoy en estos años hemos recuperado la dignidad con el matrimonio igualitario el derecho a la identidad de género eso es libertad que nadie te diga a quien tenés que elegir amar que nadie te diga que tenés que ser si querés ser otra cosa porque lo sentís y porque sos otra cosa diría entonces para finalizar que él comenzó con la recuperación de la memoria la verdad y la justicia pero además le hemos agregado la libertad libertad para todos libertad de vivir de ser felices de amar de querernos fundamentalmente de querer al país libertad para seguir siendo lo que querramos ser y que nunca nadie más crea que nos la van a venir a robar porque vamos a luchar por esa libertad muchas gracias a todos y a todas no me olvidaba no me olvidaba me hizo acordar una nena acá también funciona canal encuentro y paca paca medio olvidado inauguramos también nuestro canal encuentro del ministerio de educación ejemplo y paca paca ahora no nos meten más el pato Donald ahora tenemos a Zamba San Martín Belgrano la Juana Zurduy ahora tenemos a nuestros propios héroes hechos realidad y cultura para todos los argentinos libertad cultura memoria verdad y justicia para siempre y para todos muchas gracias y aquí entonces compañeros compañeros por favor acá 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presente 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presente 30.000 compañeros detenidos desaparecidos presente ahora 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 y siempre desaparecidos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!